Después de tres días extremadamente interesantes, hemos llegado al final de este primer congreso internacional Virtual Educa reimaginando la educación. Queremos agradecer a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, a Virtual Educa y a la Universidad de Guadalajara por realizar este esfuerzo tan importante en beneficio de la educación, no solo de México, sino de toda América Latina. También te queremos agradecer a ti que nos acompañaste en estos tres días, que mostraste la iniciativa de querer seguir aprendiendo, el valor de cuestionar lo que sabes y de atreverte a reimaginar algo que se ha hecho de la misma manera durante siglos. A continuación, me permito presentar a nuestro presidium para la clausura. El día de hoy nos acompaña el maestro José Rosalía Muñoz, Subsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. El maestro Adelino Sousa, Director Ejecutivo de Vector Educa y el doctor Eduardo Abaraldía, Presidente del CASECA y CAXLA. A continuación, le cedo la palabra al maestro Adelino Sousa. Hola, buenas noches. Yo estoy en Portugal, acabo un poco más tarde, pero seguimos unidos en este reto por la educación y con mucho ánimo y muy feliz por ver a esta organización y el suceso de este evento. Que mucho se deben al maestro Rosalía y su visión y el Estado de Jalisco y la organización también de nuestra gente y nuestro equipo con CAXECA. Me siento muy feliz y en realidad es un privilegio poder seguir trabajando con esta gente y sentir que estamos a contribuir para un mundo mejor. Es verdad que no estamos tan bien ahora porque vivimos esta pandemia, pero como decía Antonio a poco, es que en realidad aprendemos poco con las pandemias, por eso estamos a tener algunos problemas. Pero la historia es nuestra memoria y creo que vamos guardar esto en la memoria para que podamos estar más preparados para la próxima. Pero en realidad el peor de una pandemia o una guerra es el miedo y eso nosotros tenemos que combater porque es psicológico y bien. Y la realidad es algo que tenemos que combater juntos y resumen a una palabra que es resiliencia. Y entonces somos resilientes. Este es el primero y ahora voy a hacer la puente que este es el primer congreso que estamos a reimaginar la educación en Jalisco. Pero me imagino que el próximo vamos a estar muy distintos porque iniciamos esta conversación. Más importante que muchas veces las respuestas es hacer las preguntas ciertas y las preguntas que ocurrieron durante este foro son las más importantes. No tengo dudas que las próximas serán más densas y más complejas, pero tenemos la gente disponible y la mejor gente para lidiar con este problema, pero con un sorriso y con una mirada de oportunidad. Así nos vemos y es con un corazón lleno y que os dejo con una palabra y un abrazo muy grande para México, para toda Latinoamérica y con un grande abrazo especial para Jalisco y para la visión de Maestro José Luis Muñoz. Un gran abrazo a todos y feliz y feliz buen fin de semana a todos. Un abrazo. Agradecemos sus palabras, Maestro Delino Sousa y continuamos con el doctor Eduardo Valondía. Muy buenas tardes. El día de hoy damos por terminado este gran congreso que llevamos en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de Jalisco. Un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de Jalisco por ser un ejemplo en lo que es la educación superior. En la primera conferencia tuvimos la gran oportunidad de escuchar a nuestro experto mexicano de orgullo, Francisco Marmolejo, que nos habla sobre las nuevas tendencias del pensamiento en un escenario global complejo. Nos habló también de datos duros, difíciles de entender, más de 200 millones de personas sin poder estudiar que dejaron la escuela. La importancia de los procesos de acreditación en las universidades, también hay que mencionar también que el futuro nos alcanzó. Posteriormente tuvimos algunos datos muy importantes de la OCDE, las experiencias de cómo se atendió esta crisis en Inglaterra. Lo que siguen batallando ellos para llevar a cabo sus buenas prácticas en la educación híbrida. A medirnos platica de la vinculación con el sector empleador, del fortalecimiento de las habilidades blandas y los jóvenes también que se necesita. La importancia de una vinculación con su futura profesión desde que están estudiando. Y la importancia de que las universidades le den exactamente a los consejos de vinculación empresarial en cada facultad de carrera, en cada universidad, la importancia, sus consejos académicos externos, que realmente tengamos la vinculación con los sectores productivos. Después escuchamos los datos interesantes de Boston College, la vinculación en los proyectos interdisciplinarios, nacionales e internacionales. No podemos cerrarnos por esta pandemia en estar solamente en un solo país. A pesar de las complicaciones, tenemos que seguir vinculándonos a nivel mundial. El contador Mendoza nos habló sobre los conceptos muy importantes del lado humanista y sobre el líder. Nace o se hace las habilidades blandas y sus valores. Intel y Amazon Web Services nos dieron una muy buena introducción sobre los avances de la tecnología, sobre la importancia de la nube, sobre todas aquellas facilidades que tenemos de consulta y que son gratuitas. O sea, no, no todo tiene un valor. Entonces, esto es importante que tengamos esa mente abierta a nosotros para poder consultar otras, otras, otras oportunidades. Las facilidades que nos ofrecen también los compañeros de Puerto Rico de tener un proceso de vinculación con el gobierno de Puerto Rico, con la Universidad de Puerto Rico, para poder hablar de futuros proyectos de investigación. En la parte de investigación, pues la importancia que tenemos ahorita al contar con la revista arbitrada financiera más importante de América Latina. Ya lo tenemos cotejado con la Fundación de Investigación de Imer. La importancia de que nuestros catedráticos escriban en esta revista que está ya considerada la más importante de América Latina y que podamos nosotros también poder llegar, como lo estamos haciendo con nuestra revista, a todo el mundo. La importancia también que se dio de cambiar de una educación híbrida a una educación, no podemos regresar a una educación presencial. La educación de hoy y el mañana será adaptativa, como lo dijo nuestro último ponente, el doctor Carlos. Y bueno, nos vemos en los siguientes eventos en Jalisco, un ejemplo en México y en América Latina de lo que se puede hacer en esta vinculación público y privada con Virtual Educa, con su gran fortaleza tecnológica que tiene y sus eventos próximos que tenemos en noviembre. A la macro universidad, la Universidad de Guadalajara, que con su universidad virtual de Guadalajara es un ejemplo de lo que se puede hacer en la educación presencial, migrándola a una educación a distancia. Y a los consejos de acreditación, que somos sus aliados académicos en todo este esfuerzo de mejora continua. Muchísimas gracias y un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias, doctor Eduardo Ábalos. Y para que nos dé el mensaje de cierre, le cedo la palabra al maestro Rosalía Muñoz. Es para mí un privilegio, más que un honor, es un privilegio poder estar llegando todos juntos a el fin de estos tres días de trabajo intenso de nuestro primer congreso, reimaginando la educación superior, en este caso Guadalajara 2020, con miras a continuar este programa. Algunas reflexiones importantes para nosotros. Primero, primeramente, es que la pandemia que estamos viviendo es temporal, pero las contingencias que estamos por vivir son permanentes. Esto que quiere decirnos, quiere decir que tenemos que estar preparados para un mundo muy diferente que nos traerá muchos retos. Un 20 de 30, por ejemplo, mucho más digitalizado, mucho más automatizado y también ciertamente mucho más urbano. Un 20 de 30 con desafíos sociales, ambientales y económicos muy complejos. Algunos de ellos incluso productos de esta pandemia o de tantos otros contingencias que estaremos viviendo en el futuro y no sabemos cuáles. Un 20 de 30 con nuevos requerimientos profesionales, actualmente inexistentes, muchas profesiones que el 20 de 30 nos demandará y ni siquiera sabemos que existe eso. Ante todo eso, solo tenemos una alternativa para poder dar respuesta, reimaginar la forma en la que haremos, no en la que estamos haciendo, sino en la que haremos la educación superior en los próximos años. Todos tenemos tareas en este proceso. Por parte del sector público y hablando por Jalisco, pues nosotros tenemos que generar al menos cinco grandes acciones, cinco grandes tareas en estos próximos años. Políticas públicas nuevas encaminadas a la innovación y a la transformación de la educación superior. Aspectos de normatividad, aspectos de normatividad, de requerimientos de tecnología, de actualidad de los programas educativos, etc. Tenemos que cambiar las reglas de trabajo, permitir nuevas reglas de trabajo. Si esto no ocurre, seguiremos nosotros mismos coartando el propio desarrollo de la educación superior, al menos en nuestro estado. Políticas públicas encaminadas al impulso, al impulso a la mejora de cada una de las instituciones. Políticas públicas para ampliar la cobertura y la pertinencia de la oferta de educación superior. Políticas públicas, políticas públicas encaminadas a garantizar la equidad en el acceso a la educación superior. Y por supuesto, seguir realizando programas que inviten a ver fuera y desde afuera de las instituciones educativas, como este Congreso. y también crear programas de apoyo a las instituciones educativas, no solamente a las públicas, sino también a las particulares, porque juntas somos necesarias para poder realizar esta transformación en cada uno de nuestros lugares. Ahora, ¿qué podemos, qué debemos de esperar respecto a las propias instituciones? Muchas ideas, muchas propuestas se han vertido a través de estas 12 conferencias magistrales, que agradezco profundamente a todos y cada uno de ellas y de ellos, su decidida y desinteresada participación para poder traernos pensamientos mucho muy importantes y retos muy importantes que tendremos que abordar. Esperamos respecto a las instituciones, transformación de nuestros paradigmas para hacer educación, recrear nuestros modelos educativos, repensar nuestras instituciones hacia el futuro bajo un nuevo modelo de liderazgo, en un mundo cada vez más cambiante, esto es, crear un nuevo discurso institucional. Transformar nuestro operar y dotar a nuestro personal, especialmente el académico, con capacidades personales, técnicas, tecnológicas y educativas acordes a las demandas de la realidad cambiante y, sobre todo, cada vez más vertiginoso el cambio. Por supuesto, evaluación del bienestar del personal en el proceso. Tenemos que estar felices con lo que estamos haciendo, apropiándonos de él, de ello, todo el tiempo. Tenemos que pensar y generar una educación superior más para toda la vida, no solamente en el segmento de edad 18 a 22, que es el que típicamente nosotros, o al que típicamente nosotros, las instituciones de educación superior, nos referimos. Crear programas de estudio flexibles, preparados para el cambio, conforme al cambio del entorno y sus necesidades profesionales. Esto es, programas de estudio vivos, que permanentemente, no esperando a que llegue el momento de actualizar el reconocimiento de validez oficial, los mejoremos, sino permanentemente. modelos operativos académicos flexibles y con mayor uso y apoyo tecnológico, más mixtos o a distancia y menos escolarizados, con un mejor balance entre actividades sincrónicas y asincrónicas. Es decir, apostarle al modelo de institución híbrida. Qué tan híbrida lo que se requiera y qué es lo que se requiere, lo que el mundo moderno y permanentemente el cambio nos está imponiendo. Transformación de nuestros programas educativos para preparar a nuestros alumnos con las habilidades o los conocimientos que les permitan ser más efectivos y más felices y más exitosos en su vida productiva. Nuevos modelos de evaluación y certificación de competencias y conocimientos de los alumnos. Programas adaptables para las nuevas profesiones requeridas. Uso de tecnología adecuada, preferente sobre la tecnología avanzada. No se trata de comprar el último grito de la moda. Se trata de tener lo necesario, pero bien utilizado. Uso de tecnología, perdón, acceso a repositorios de información y herramientas de apoyo que nos permitan irnos trasladando de la biblioteca tradicional, fija e inamovible a un tipo de biblioteca que permanentemente está en construcción y reconstrucción. Redes, crear redes de colaboración entre instituciones nacionales e instituciones públicas y privadas e instituciones internacionales porque no podemos ni lo sabemos todos, todo. Instituciones mucho más sólidas en algunos nichos específicos. Cada una que se diferencie de las demás en lo que mejor sabe hacer. Por supuesto, investigación aplicada más intensa relacionada con esos nichos. Intensa vinculación con el sector social, económico y gubernamental, a lo que le llamamos la cuádruple hélice de Jalisco, para crear programas e impulsar conjuntamente la transformación de la sociedad en general. Esto es, esperamos que tengamos un pensamiento de innovar y transformarnos permanentemente. Este evento, reimaginando a la educación superior Jalisco 2020 organizado por la Secretaría de Innovación en conjunto con la Universidad de Guadalajara, el CASECA CACSLA, y por la decidida participación de Virtual Educa, que ha llevado 12 conferencias, ha tenido más de 3 mil participantes, más de 125 instituciones educativas presentes de Jalisco, de México y nuestro mundo, nos marca una pauta de 12 meses por delante, porque el año 2021, haremos Jalisco 2021, reimaginando la educación superior. Hablaremos de las nuevas políticas públicas instrumentadas, de las transformaciones e innovación de las instituciones en ese periodo, de la creación de alianzas como producto de este proyecto. Generaremos un nuevo encuentro de Jalisco con México y el mundo, y presentaremos testimonios de avance y nuevas rutas de cambio. ¿Qué sigue? Sigue Congreso Virtual Educa en Lisboa, Portugal, evento que tendrá verificativo a través del mismo medio que este, entre el 23 y el 25 de noviembre 2020. Muchas gracias por su participación, y les deseamos que todo este programa sea para bien, y siendo las 5.49 horas de la tarde de este día, 30 de octubre del año 2020, hora de Jalisco, doy por concluidas las actividades de este primer congreso de Virtual Educa, reimaginando la educación superior Jalisco. Muchas gracias a todos, que todo sea para bien. Muchas gracias, maestro Rosalío. Justo teníamos un mensaje de cierre, y acabamos de ver un mensaje muy interesante en el chat, que creo que resume lo que hemos vivido en estos tres días. La maestra Casasola nos comenta, que es una maestra de 28 años de servicio a la niñez, y la institución donde elabora no logró lo que hoy este congreso, que llegó a cambiar su misión y su visión como docente, y que agradece que esta pandemia la sacó de su zona de confort, y le permitirá tener nuevas ideas y una nueva visión hacia sus estudiantes. Que nos agradece al país hermano de México, que creo que es muy importante en estos momentos de tanta complejidad, es ser solidarios, ayudarnos entre todos para salir adelante. Para CASECA y CAXLA ha sido un honor el poder colaborar en la organización de este evento. Les queremos agradecer a las instituciones acreditadas que nos acompañaron en estos días, y les extendemos una felicitación por su compromiso con la calidad educativa, al buscar siempre la mejora de sus instituciones. Esperamos que nos acompañen en el Virtual Educa World Congress, que se llevará a cabo del 23 al 25 de noviembre, y al cual se pueden inscribir desde la página virtualeduca.org. Nos veremos el siguiente año, como ya dijo el maestro Rosalío, en la segunda edición del Congreso Internacional Virtual Educa, reimaginando la educación. Cuídense mucho y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!